Te mostramos un truco muy simple, vamos a hacer una soga moldeable que mantiene su forma. Primero tomamos una soga o piolín bastante ancho y atamos su extremo con un trozo de alambre. Luego tomamos el alambre y lo envolvemos con la soga o piolín, cuidando de que no haya espacios entre cada vuelta. Cuando hayamos alcanzado el largo deseado, atamos el extremo final con alambre. Finalmente cortamos el excedente de soga o piolín. Y así nos quedará esta soga que mantendrá su forma al manipularla. Dejanos un comentario, un me gusta o suscríbete a nuestro canal si te gustó el video. Gracias por tu visita.